La gran campeona argentina Jessica Latutibop hizo un receso importante y necesario en el boxeo para cumplir con la importante misión de ser madre. Ya de vuelta estuvo presente en la Convención 96 de la Asociación Mundial de Boxeo y dice que se sintió como pez en el agua, muy feliz de la vida y también viendo posibles peleas y rivales por lo que no descarta combates contra la avispa Ortiz y contra cualquiera de las grandes exponentes de las divisiones en las que ella ha combatido. Por supuesto que ante la consulta de nuestro enviado especial Marcelino Castillo respondió de manera amable hasta incluso bromeó con el tema de si estaba pensando que la familia seguirá creciendo dice que no, que están felices los tres en alusión a su pareja y a su hija pero de esta entrevista vamos a rescatar los momentos más importantes que dijo la Jessica Bop la Latutibop entre ellos de que hay campeona para rato. Sí, la verdad que bueno mi presencia acá en la convención hizo para esto, poder discutir o decir cuáles son las peleas que a nosotras nos gustaría como campeonas y bueno en este caso Ortiz también está de acuerdo así que bueno la idea es que si podemos pelear mejor y seguimos creciendo nuevamente la pelea porque ya hemos combatido pero hoy es otra manera ¿no? porque ella fue campeona también, ella tiene un nombre y bueno y a raíz de eso puede salir otras peleas también en otros lados del mundo y eso está bueno porque si no hubiese venido no hubiese pasado estas conversaciones. Sí, hay campeona para rato así que eso quédense bien tranquilos, amo lo que hago y uno puede estar contento de lo que puede hacer así que la verdad que vivir de lo que hago y disfrutarlo como de esta manera estar esta semana acá con todos los campeones del mundo fue un placer para mí así que creo que estoy disfrutando y en mi mejor momento ¿no? Bueno, tenés dos horitas para hablar, la verdad que fueron muchas situaciones que hicieron que me haya cambiado, me cambió el doble y aparte sumarlo a toda mi actividad no dejé de hacer lo que venía haciendo y a eso sumarle a ser mamá, imagínense la fuerza de voluntad y la creatividad que tuve que tener para poder llevar a cabo esto. No, 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 por favor, no, 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 por ahora estamos muy bien los tres, felices, tal cual, creo que a raíz de eso como yo te digo llego, llego, pero en realidad esto es un trabajo en equipo, obviamente ¿no? Uno llega pero con un equipo y una familia llega más lejos, entonces mi equipo es Juan Ledesma, es entrenador actual del Team Maidana también, que hace años que venimos trabajando, Diego Cartamil, actual preparador físico, mi nutricionista Alejandro Ardiles, la verdad que y bueno, hay muchos colegas más que estamos trabajando y que me están ayudando como mi equipo del Jessica Bob Ginny Boxing, todo mi gimnasio que todavía no lo abrí pero es un grupo inmenso que me está acompañando, creo que es todo ese equipo que te motiva día a día para crecer, mi familia, mi familia de amigas, mis hermanos, todo construye en lo que es el Team Bob y creo que eso es muy valioso porque si bien uno sube solo a pelear, pero también quiero que se vea también todo el trabajo y todo el equipo que tenemos detrás, ¿no? Bueno, a todos los latinos que sigan apoyando el boxeo femenino para que siga creciendo, para que haya más boxeo femenino y de mejores renombres y que se enfrenten campeonas con campeonas, así que podamos disfrutarle un gran show para toda Latinoamérica. Tal cual, estoy para Ortiz, para Chávez, para Susie Kentiquián, para todas aquellas que quieran combatir, acá está Tutti para rato y bueno, y esperando esta pelea, Marlene Esparza de Estados Unidos, creo que es uno de los nombres que más están surgiendo y que más posibilidades hay para enfrentar con la campeona del mundo Jessica Bob. Jessica la Tutti Bob sabe que la labor de ella no es individual, detrás de su trabajo hay un gran equipo, ella agradece a ese equipo y afirma que está lista para pelear con las mejores, que aparecen varias figuras en el camino, pero que sin duda le gustaría verse las caras contra Anabel la Avispa Ortiz.